No mentir, no robar, no traicionar a suegro, aunque nos creemos, si no nos creemos, decirle a los tecnógrados liberales, tengan para que aprendan. Señoras, mexicanos y personas aguasqueños, espero que tengan un excelente viernes 13, viernes 13 señores, viernes 13, viernes 13 de octubre del año 2023, hay información que darles a conocer. Realmente señores, el próximo mes de noviembre se va a llevar a cabo la votación de la reducción de la jornada laboral. Esta reducción de jornada laboral va a ser muy beneficioso para todos, para todos, inclusive para los propios panistas. En serio, va a ser muy beneficioso para los propios panistas. Pero los panistas, como todos sabemos, son más empresarios que políticos. Ellos están más preocupados por sus necesidades que por el bienestar, o ver las necesidades o el bienestar de los mexicanos y mexicanas. Bueno, Xochitl Galvez, en serio, Xochitl Galvez, la mera verdad, ella, no con su inocencia, sino con su ignorancia. Ella, creyendo que a puertas cerradas, la declaración y la promesa que les hizo a los empresarios en una junta, en una reunión que tuvo con la Concamín, resulta que ya les prometió que ella va a estar en contra de la reducción de la jornada laboral. Ya lo dijo, voy a votar en contra, no solamente yo, sino mis compañeros panistas. Los panistas se tienen que alinear a lo que diga su candidata presidenciable, su representante. Porque si no es así, pues, van a perder, este, no sé, un huesito. Van a perder un huesito y prácticamente, señores, no alcanzarían nada. Bueno, Xochitl Galvez, en serio, los panistas, principalmente Xochitl Galvez. Xochitl Galvez, a puertas abiertas, a puertas abiertas, promete, le promete a los mexicanos y mexicanas en general, que nos va a bajar la luna y las estrellas. Nos va a bajar la luna y las estrellas. Eso es lo que dice en público, o cuando está en un mítico. Pero cuando se trata de estar en un evento privado con personas, con empresarios, a puertas cerradas, pues, sus declaraciones son otras. Y lo que dijo fue, lo que les acabo de decir, va a estar en contra de la reducción de la jornada laboral. Miguel Torrujo explica muy bien la ventaja de la reducción de la jornada laboral, que va a ser muy beneficioso para todos. Para todos, señores. Y esto fue lo que dijo Miguel Torrujo en torno a la reducción de la jornada laboral que se va a llevar a cabo, la votación se va a llevar a cabo en el mes de noviembre. Y esto fue lo que dijo Miguel Torrujo. La reducción de las horas laborales en México y el aumento a los días de descanso están a punto de ser una realidad. Nuestro México es uno de los países donde más días y horas se trabajan al año. En la actualidad, un trabajador mexicano labora 48 horas semanales y al mismo tiempo tiene la menor cantidad de vacaciones pagadas. Antes de la Revolución Mexicana, la jornada laboral llegaba en ocasiones a superar las 16 horas diarias. Y por esta razón, en 1917, se consagró en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, la jornada máxima de 48 horas semanales con un solo día de descanso. Sin embargo, desde aquel día han pasado ya más de 106 años. Y si lo analizamos minuciosamente, la tecnología, la automatización y la robotización han avanzado tanto que cada vez se requieren menos la cantidad de las horas hombre para conseguir los mismos resultados. Por ello, en la Cuarta Transformación, estamos convencidos de que el objetivo del avance tecnológico debe implementarse para mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora. Por eso, este gobierno ha aumentado el salario mínimo como ningún otro y también se han ampliado los días de vacaciones. Pero sabemos que esto no es suficiente. Mi compañera diputada, Susana Prieto, propuso una extraordinaria reforma donde se busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana y al mismo tiempo aumentar los días de descanso de las y los trabajadores mexicanos. Si esta iniciativa se aprueba, podríamos tener un escenario donde la gente trabaje 4 días a la semana y descanse 3, siempre y cuando se completen durante esos 4 días las 40 horas de jornada laboral semanal. O también trabajar 5 días de la semana, pero solo 8 horas. Todo esto sin ningún tipo de reducción salarial. Y esta reforma refiere también a la justicia social y a círculos virtuosos, pues el bienestar de un trabajador generará mayor productividad a la empresa. Y para generar buenos resultados en una empresa se requiere también que los trabajadores cuenten con salud mental y sobre todo un tacto digno y sobre todo humano. Que tengan tiempo para convivir con su familia y que no vivan solamente trabajar por trabajar. El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, una vez me dijo que lo más valioso que tiene un ser humano es el tiempo. Él me dijo, Miguel, cuando tú compras algo, lo compras con plata. La plata es el instrumento con lo que tú estás adquiriendo las cosas, pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida lo que tuviste que gastar para tener esa plata. Es decir, que cuando tú estás gastando dinero, estás gastando tiempo de vida que se te fue. Por esto, si le damos mayor tiempo a los trabajadores mexicanos, tendrán mayor calidad de vida y mayor poder adquisitivo. Hay muchos casos de padres y madres de familia que salen por la mañana a trabajar y regresan hasta la noche cuando sus hijos ya están dormidos. Reducir la jornada laboral tendría un gran impacto en la sociedad. Además, cuando la gente descansa es mucho más productiva. Hay menos ausencia laboral por tema de salud y también menos rotación laboral, algo que termina beneficiando también a los empresarios. Si la gente tiene mayor tiempo libre, se abren nuevas oportunidades de negocios. El turismo, por ejemplo, que es un sector económico muy importante, se habría ampliamente beneficiado. De igual forma, se ha convocado aquí a un parlamento abierto donde se debatirá esta reforma y es muy importante escuchar la opinión de todas y todos los ámbitos. En este parlamento participarán académicos, expertos en el tema, sindicatos, empresarios y obviamente trabajadores. Antes de aprobar cualquier ley, es de suma importancia escuchar y debatir las ideas sobre los pros y contras. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta propuesta legislativa? Escríbelo aquí en los comentarios. Soy Miguel Torruco Garza y te mando un fuerte abrazo desde aquí, de la Cámara de Diputados. Hasta luego. Desconozco quién sea el asesor de Xochitl Gálvez. Desconozco completamente. En serio. Si yo fuera un integrante de este Frente Amplio por México, si yo fuera un perredista, un priista... Bueno, priista no, porque los priistas no están apoyando completamente a Xochitl Gálvez. Si yo fuera un perredista y un panista, le diría a Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez, ¿por qué no cambias de asesor? Porque el que tienes no te está ayudando en nada, más que te está ayudando a hundirte más. ¿Por qué no cambias de asesor? Porque para lo único, para lo único que tienes es asesor. Y cada vez que abres la boca, terminas hundiéndote y tu asesor no te está ayudando. ¿Por qué no cambias de asesor? Bueno, Xochitl Gálvez, lo vuelvo a decir, a puertas abiertas. Los panistas a puertas abiertas dicen estar a favor de los mexicanos. Nos prometen bajar la luna y las estrellas. Pero a puertas cerradas, en eventos cerrados, con empresarios, dicen una cosa. En serio. Xochitl Gálvez ya le prometió a los empresarios. No va a apoyar la reducción de la jornada laboral, que no es momento, que no es oportuno, que no es tiempo. Eso es lo que dice ella. En serio. Bueno, Xochitl Gálvez, en vez de sacar, hay que decirlo de manera sincera, en vez de sacar un poquito de ventaja, y decir voy a apoyar esta reducción de jornada laboral, la voy a apoyar porque también me va a beneficiar y traer más votos. Así que voy a apoyar esta reducción de jornada laboral. Y yo sé que, por lo menos, le voy a llegar a los talones a Clávez. Pero Xochitl Gálvez ya abrió la boca y dijo que no. Bueno, Xochitl Gálvez dijo que no a los panistas, que en su momento dijeron que sí iban a apoyar. Ahorita, como ya habló su candidata presidencial, el que no va a apoyar, pues se tienen que alinear a ella. Así que, ya dijeron que no van a estar a favor de la reducción de la jornada laboral. Los priistas ya dijeron que sí iban a apoyar, al igual que Movimiento Ciudadano. Esperemos, esperemos, que no vayan a salir con una tontera de último minuto, que vamos a estar en contra. Ahora, si el PAN no lo apoya, no hay problema, pero por lo menos ya tenemos el apoyo del PRI y se va a aprobar. Pero si el PRI y Movimiento Ciudadano, a la media hora, dicen que no van a apoyar, muy bien que no lo hagan. Pero, ahí vienen las elecciones presidenciales del 2024. Vienen las elecciones presidenciales del 2024 y, señores, nosotros no olvidamos. Nosotros no olvidamos. Es como el tema de Romel Pacheco. Que Romel Pacheco, que en su momento votó en contra de la reforma eléctrica, reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que sí me molesta es que Claudia Shea Maul lo haya sumado a sus filas. Todo para buscar un hueso en el estado de Yucatán. Imagínense nada más. Imagínense nada más. Los mexicanos no olvidan. Hay algunos que tratan de justificar lo que está haciendo Morena, Mario Delgado y Claudia Shea Maul. Pero, realmente, eso no es para justificar, buscar, sumar más gente a la transformación, a la cuarta transformación. O sea, si nadie vota por Romel Pacheco, nadie votó por él. Y la oposición pierde fuerza. Sí sabemos que van a llamar a los plurinominales. Pero también, señores, hay gente que va a seguir apoyando a la cuarta transformación. Pero, esto de Xochitl Galvez, que no va a apoyar esta reducción del jornal laboral, también ella no se da cuenta que va a ser beneficioso para ella. ¿Por qué? Porque si se llegara a aprobar esta reforma, esta reforma, esta reforma, este, a la reducción del jornal laboral, si se llegara a aprobar, ¿cuántos mexicanos saldrían a votar para 2022? ¿Cuántos? ¿Cuántos saldrían a votar? ¿Por qué se los digo? Porque las elecciones presidenciales siempre caen un domingo. Y la mayoría de los mexicanos y mexicanas trabajan los domingos. ¿A qué horas entran? Entran a las 5, 6, 7 de la mañana. ¿A qué hora abren las casillas? Pues a las 8, 9 de la mañana, ¿no? ¿Y a qué hora cierran a las 6? ¿Y a qué hora salen de trabajar los mexicanos y mexicanas los domingos? Entran a las 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Y salen a las 7, 8 de la noche. 7, 8 de la noche. Y ya no alcanzaron a ir a votar. No solamente gente que apoya la cuarta transformación, sino gente también que está en contra de la transformación. O sea, la derecha, gente de la derecha, simpatizantes del PRI en Redén. Ellos también no logran llegar a votar. Porque si tanto de la izquierda y de la derecha, trabajadores, falta ese domingo al trabajo, ¿qué es lo que pasa? Se les descuenta el día. Se les descuenta el día. Por más que quieran recuperarlo, te lo recupero en el día de mi descanso, no te lo quieren validar. Así que Sol Chitel Gálvez ya dijo que no va a votar. Pero si ellos, si ellos apoyan esta reducción de la jornada laboral, por lo menos ella jalaría un poco más de votos. Jalaría un poco más de votos y le estaría llegando por lo menos a los talones a clave de chamar. Pero al parecer ellos ya se definieron y dijeron que no. Así que si esta reducción de la jornada laboral se aprueba, y es un hecho que se va a aprobar, el PAN no tuvo nada que ver. Eso es lo que yo les puedo decir. El PAN no tuvo nada que ver porque lo único que ven ellos es el interés de los empresarios y no el interés de los mexicanos. Porque reducir la jornada laboral no es porque los mexicanos hay que darles privilegio. No. Hay que, más que nada, equilibrar el salario mínimo. Porque hay gente que trabaja más de ocho horas con el salario mínimo y apenas si les alcanza. Y más con la situación de la inflación que no nos pegó tanto. Pero imagínense, si se llegara a aprobar, señores, dos días de descanso a la semana o fin de semana, un mexicano o mexicana, que es lo que va a hacer con esos dos días de descanso, pues va a aprovechar. Dos o tres horas de los dos días de descanso va a aprovechar para tener un ingreso extra. Vender unos panuchos, vender unos tamalitos, vender unas empanaditas, vender unas agüitas frescas o lo que sea. O el mexicano, no sé, va a buscar un trabajo de plomero de un ratito o de albañil que le reparen algo a alguien. ¿En un día de cuánto se habrá ganado? 500, 600 pesos. Si eso lo pone en marcha en dos días, en dos días se habrá ganado 1.000 o 1.200. Un ejemplo. Imagínense nada más que ya tendría un ingreso extra para los gastos de la casa. Esa es la ventaja también. Pero Xochitl Galvez a fuerza, Xochitl Galvez y los panistas a fuerza quieren que los mexicanos trabajen más de ocho horas sin recibir ningún incentivo extra. Que estén más de ocho horas. Que estén más de ocho horas. En serio. Y Xochitl Galvez, en serio, no lo ve de esa manera. Lo ve más porque los empresarios no se merecen que se les quite el dinero. No se les está quitando el dinero. No se les está quitando el dinero. Ya se aprobó. Se va a trabajar ocho horas. Dos días de descanso a la semana. Vas a trabajar cinco. Y si requiero manos extras o tiempo extra que trabajes para sacar el trabajo, pues te pago las horas extras. Y más en temporadas que ya vienen en temporadas altas. Ahorita en octubre, noviembre y diciembre. Temporadas altas. Cuando es temporada de vender cosas. Es de estar vendiendo cosas al por mayor. Y se van a necesitar horas extras. Y ahí es donde se va a ver lo beneficioso para los mexicanos y mexicanas. No solamente para los trabajadores, sino para los empresarios. También para los empresarios. O sea, no van a regalar su dinero porque sí. Sino se les va a dar las horas extras siempre y cuando se los ganen también. Así de fácil. Así que Xochitl Galvez ya dijo con el PAN que no van a apoyar la reducción de jornada a la hora. Así que señores, yo se los estoy diciendo. Si se aprueba esta reducción de la jornada laboral, pasa de 48 a 40 horas. Si se llegara a aprobar y se va a aprobar, no es porque haya sido gracias al PAN. Sino habrá sido porque los que fueron más inteligentes, habrán sido los de PRI y los de Movimiento Ciudadano. Habrán sido más inteligentes porque ellos saben que viene el año de elecciones y va a haber cargos públicos que ganan. Así que si se aprueba, no va a ser gracias al PAN. Y si se aprueba, también diríamos que fue también gracias al PAN porque dimos a conocer la noticia en tiempo y forma de que el PAN también se repitió a lo último y dijo que sí, va a estar a favor de la reducción de la jornada laboral. Hasta el momento están en contra. Pero si en su momento dicen estar a favor de los mexicanos y de las mexicanas de que se les reduzca de 48 a 40 horas, si eso pasa, nosotros mismos daremos la información. Así de fácil. Así es. Así que hasta ahí les dejo lo que es la información. Yo les invito a que se suscriban a mi canal. Suscríbanse a mi canal. Denle like al video. Compartan, comenten. Y si se van a suscribir, no olviden de activar lo que es la campanita de notificaciones. Así es. Ustedes ya saben quién soy. Yo soy Opinión General. Espero me vean en la próxima. Que sigan teniendo un excelente... Un excelente viernes 13, señores. Viernes 13. Bye, bye. Subtitulado por Jnkoil